Este es para ti, Tico y Rodolfo, el hijo de Teresa otra vez, escucha cuento. Él dice no tener miedo, no cree en nada ni en nadie. Él no le teme a la vida, ni mucho menos a la calle. Él dice que hubo un lío, aunque aquello se calentó. Ve a mucha gente corriendo y dice que no corrió. Oh, 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 oh. Tiene su yufa, tiene su aguague y con mojosa, pues principalmente tiene su historia, tiene su goza. Álsome el brillo del viento de oro, se pone en fase, un personaje no tiene fase. Cátalo. Oh, 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 oh. Como dice. Oh, 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 oh. Criado allá por las calles de Cocosolo Universidad en las calles de Miramar Nacido en el municipio de Marianao Tú estás mariao, yo soy de Marianao Como dice, tú estás mariao, yo soy de Marianao Vaya como dice yo Amina Si tú no lo sabes, yo tengo mil cosas Oye, siempre estamos colocados entre los grandes Con la vana peligrosa Si tú no lo sabes, yo tengo mil cosas Ay, acereón, monina, quiñongo Pa' que nadie se crea cosas Vaya Y así decía él Escucha, mira, pa' que te lo aprenda muchacho Nativo de Marianao, pa' que confusión no haya Y ahora aguántate bien pa' que no te caigas Ajo, 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 ajo Oye, lo Tú estás mariao, dice que Yo soy de Marianao Para ser igual que yo Te lo digo y no me pesa Tienes que hacerlo para mí, llego lula Hijo de lengua, hijo de Teresa Y otro pombe con guau Ajo, 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 ajo Tú estás mariao, yo soy de Marianao Ay, yo lo que quiero es que tú estés preparado Pa' que tú puedas sonreírle a la vida Pero mira, pero si te dicen di Y si te tiran, tira pa' la orilla Ajo, 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 ajo Tú estás mariao, yo soy de Marianao Ajo, 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 ajo Tú estás mariao, siéntelo Yo soy de Marianao Para los que quieran que lo bailes Que no te quedes sentado Ajo, 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 ajo Oye, tú estás mariao, ay, yo soy de Marianao Pero que me da guapería que nunca caminao Ajo, 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 ajo Tú estás mariao, arriba todo el mundo Yo soy de Marianao Ajo, 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 ajo Ajo, 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 ajo Tú estás mariao, yo soy de Marianao Ajo, 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 ajo Mira, quítate esa guapería Salte de ese personaje Y él, no me importa Decía Nacido con mi aguaje Muchachos, mira Porque en la zona hay una pila de locos Se te corre el maquillaje Allá tú Tú sabes lo que dijo Nacido con mi aguaje Tú sabes lo que dijo Ah, eh, eh Me sirve en dos Me sirve en tres ¿Qué, qué? Ah, eh, eh ¿Qué es lo que dice? Eh, eh, eh Muchachos Me sirve en dos Arriba y prepara ahora Me sirve en dos Mano pa' arriba otra vez Ah, eh, eh, eh Muchachos Me sirve en dos Me sirve en tres Me sirve en tres Me sirve en tres Gracias por ver el video